Nosotros hemos logrado firmar con el resto de las cámaras empresariales del Banco Privado de Extranjero un acuerdo que llegaba el 1 de octubre con un 12% de incorporación a lo que ya teníamos, o sea, estamos en un 40% a partir del 1 de octubre, y el Banco Nación, el Banco Ciudad, el Banco Provincia y el Banco Central no están de acuerdo con la incorporación de un 12% y no quieren firmar el acuerdo y no lo han pagado como el resto de los bancos, ya lo hemos percibido todos los trabajadores, así que estamos en un conflicto que en el día de hoy se está desarrollando una asamblea, una reunión paritaria en el Ministerio de Trabajo para la conciliación obligatoria, a ver si la podíamos levantar y llegar a un acuerdo en esto en próximas horas. ¿Qué argumento tienen precisamente las responsables de estas entidades? Ellos ofrecieron un 5% a partir de octubre y ir escalonadamente hasta llegar a fin de año siguiendo la inflación por atrás. El acuerdo que se logró fue un 12%, si nosotros vemos que a partir del 1 de octubre un 12%, nosotros estamos en un 40%, la inflación real que marcó el INDEC es 39,5% el 1 de octubre, o sea que estamos 0,5% arriba de la inflación, no sería un monto a discutir por el banco y los bancos están en condiciones de abonar ese aumento, así que creo que vamos a seguir con la lucha, los argumentos son nada más que perjudicar a los trabajadores. ¿Hasta cuándo se establecen o establecen ustedes un plazo de negociación? No, nosotros las negociaciones, todas, todas las que sean reuniones que podamos llegar a un acuerdo, siempre participamos y creemos que es la mejor manera, pero mientras tanto vamos haciendo asamblea y concientizando a los trabajadores y marcándole también un rumbo a la lucha que tenemos que llevar adelante para poder conseguir los objetivos y ese mensaje tiene que llegar a los dueños de los bancos. ¿Qué pasa con los clientes de estos bancos? ¿Van, ustedes están realizando una asamblea, hay atención al público? Se realiza atención normal al público hasta las 11, los clientes ya lo saben, se les avisa cuando están por entrar y a las 11 no se entregan más números, así que se deja atender al público esas dos horas. ¿De 11 a 13? De 11 a 13, sabemos que terminamos perjudicando al usuario, le pedimos que entiende, que comprenda que ante semejante situación de no pago de un aumento paritario firmado en el Ministerio de Trabajo, es una cosa que no podemos permitir los trabajadores y creo que hemos tenido por lo menos en estos días un buen acatamiento de la gente y nos da fuerza para seguir adelante y eso creemos que es lo que hoy se está notando mucho en las reivindicaciones de los trabajadores cuando la gente te apoya de todos los sectores.